estamos de regreso en cultura radio ritmo 96.5 viernes de teteo aquí en cultura radio no da la gana pero no como el ritmo de la mañana señores aquí empezando el programa tengo la llamada insistente la voy a tomar buenas cuéntame lo que está pasando se están cayendo la llamada tiene que llamar de nuevo este programa es en vivo en fin señor ustedes saben que cuando uno está en un empleo especialmente de oficina o cualquier tipo de empleo donde tú tienes superiores se dan un tipo de competencia donde tú sientes que tú eres el que más trabaja tú te pone una meta tú y se va a hacer lo mejor para crecer lo mejor para subir de posición pero se dan unos elementos hay una especie que se ve específicamente en los empleos donde hay jerarquía que es el lambón de la oficina siempre por alguna razón todo el que ha trabajado se ha dado cuenta que siempre aparece un lambón en la oficina que aquel que usted se da cuenta porque tiene particularidades que son las siguientes usualmente come con los jefes usualmente saludos todos los jefes y se hace muy amigos de los jefes si hay un cumpleaños por alguna razón él siempre está ahí pero está en tu misma posición si llega tarde se va temprano llega tal y está frío no 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 esa ya es otra cosa no es que no 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 es el lambón de la oficina el lambón de la oficina entonces yo creo que la gente me llama el 531 96 50 y me diga cómo se llama el lambón de tu oficina y una bien bueno el empleo en general claro empleo general claro por ejemplo en mi tiempo de call center debo decir mi experiencia porque esa fue la que más tuve y en otros también bueno si no puedo mencionar trabaja en un medio no puedo decir el nombre pero en ese medio había unos lambones encendidos de los jefes de los dueños por una lambonería yo no soy muy lambón no me gusta lamber yo no sirvo para yo no sirvo para lamber yo soy muy apático a eso como que yo voy hago mi trabajo y hago lo mejor posible entonces lo call center se da mucho que hay mucho lambón usualmente hay dos tipos de gente lo lambón y las mujeres que están montando a los jefes que son las únicas que suben de nivel a donde sabe que él era supervisora y subió para la dama déjame con esta llamada que está la insistente buena hola pero no no entra pero ustedes como mujeres no se defienden tú viste lo que él dice que esas son las que suben de nivel y también cuéntame hola yo no sé la insistente no pero voy a ir dame del lambón yo trabajo para una cadena de comida oriental de los chinos júnior se llama el lambón júnior se llama el lambón de atención júnior júnior y qué hace júnior porque él es un lambón va recogiendo entre sucursal con sucursal para llevar al jefe ah pues tiene un posgrado no hace nada no hace nada esto es todo lo que hace 3 2 1 lambón gracias júnior júnior lambón 531 9650 menciona el lambón de tu oficina buena yo voy a confesar dime cuál es el lambón de tu oficina de allá de tu oficina de tu oficina de mi oficina de la mañana tú eres el lambón sí pero no tiene que decir de la tarde no 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 en el de la mañana pero yo soy yo soy el amor pero no ve chisme sino que yo voy con mi cantenita vacía siempre y paso por todos los sitios echen 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 y yo soy el lambón de los jefes buenas lambón de comida sí a lo buena yo lo confieso cuéntame el lambón de tu oficina dios mío gracias a dios por fin aleluya hermano no déjame porque mi primera llamada tengo ya un mes siendo fanático de ustedes bienvenido de nada de nada natural amor de oficina no no lambón no yo no quiero coro con esa gente siempre bañan todo tiene un nombre dime el nombre el amor de tu oficina de mi oficina no no yo soy mercaderista yo ando en la calle tuve casi no me te salvaste siempre hay una que da vaina y que vive uno lleva los tickets y dice mira faltaron 200 pesos pero es mentira tú sabes papá está jodiendo mira otra cosa acerca de y discúlpame que estoy emocionado acerca de lo del beso de la boca y de pelano jaymy jaymy verdad ajá yo no apruebo a darte beso negro todos los días y toda la mañana de mi vida eso sería tu bienvenida en la mañana para mí ay que lindo que romántico eso no es y eso que la gente en la mañana quería el baño eso era lo que tú necesitabas gracias es que en la mañana se acepta todo aún después de FK todo ahora te digo una cosa como los gatos entre pareja todo se vale jaymy me da por como la veo y su higiene y su piel que en la mañana acabo de levantar tú no puedes pasar algo por donde sea y ella está clean jaymy no de FK hey hashtag jaymy no de FK 531-9650 estamos aquí hablando en Cultura Radio de esos chismosos esos lambones de la oficina dame su nombre buenas aló aló hey como tal bien habla Junior yo siempre oigo el programa que lo que Junior el lambón no porque dijeron un Junior bueno dijeron un Junior también hay que identificar pero ya sabes yo sé yo le escuché la voz oh nosotros trabajamos juntos eh ay 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 mencionaron a Junior es verdad tira tú pa'lante tira tú pa'lante no te quede así no te quede así ah se fue buena cuéntame y será verdad no creo 531-9650 estamos debatiendo aquí en Cultura Radio esos lambones de la oficina buenas el capitán el capitán de este lado cuéntame capitán mira voy camino a la emisora a buscar lo que me gané anoche ah no pues está bien ve a recepción ve que no tengan pasada aquí a a a cabina porque son muy estrictos ok eh oye me perdón disculpa me tengo que te interrumpa que fue lo que te ganaste la cosa de eyacular mucho o el semen con sabor la cosa del orgasmo ah del orgasmo el que tenga el orgasmo el líquido está bien continúa cuál es el lambón de tu oficina el lambón como yo era mercaderita mi supervisor lo voy a mencionar saludo por el policarpio tú sabes que los jefes si jugaban sabor los jefes él jugaba sabor si los jefes corría en bicicleta él corría en bicicleta esos son los elementos de un lambón y si los jefes iban al baño él iba al baño le llevaba el papel bien claro gracias mi hermano capitán un servicio completo llevatelo tuyo buenas cuéntame el lambón de tu oficina va al radio hermano yo conseguí un trabajito desde casa y esa pana el entrenamiento entero el entrenador decía tiene que hacer que ella replicaba atrás si chicos si si lo coño los míos gracias como era si chicos si chicos eso es lo que siempre tiene una pregunta si tienen alguna otra pregunta si yo tengo una para parecer realmente inteligente tengo una pregunta y es la que recuerda todo lo que tienen que hacer los demás una tarea aquí una tarea allá y todo el mundo dije no no nos atrevamos a computarnos que no ya un profesor buenas cuéntame cuéntame y es que todos los juniors son lambón que ella llamó otro juniors lambón ande el diablo todos los juniors son lambones tiene un juniors lambón también ella es esa la que llamó ese no es el que llamó no es lo que le ha preguntado es el trabajo en comida oriental pero es otro lambón te pegaste de su comentario lambón todos los juniors dijo la oyente todos los juniors son lambones y por qué buenas no sé 531 96 50 últimas llamadas estamos debatiendo aquí los lambones de la oficina y en la familia lambón también claro que sí si por ejemplo tu abuelo tiene una herencia y tiene tierra siempre hay un primo que es el más lambón del abuelo le lleve la guarabaca papá le llevo chuleto y que voy para allá el más lambón eso es cariño familiar es el que te acuerda cuando están dando la herencia y que yo le enviaba la nalga a papá cuando ustedes no hicieron nada hay que ser malolido por eso todo escrito es así buenas cuéntame el lambón de tu oficina yo quisiera decirle a Maury que yo sé que le escucha este programa lambón y a Maury lo van para el cielo y que el infierno te esté esperando por lambón y tumba por vos 3, 2, 1 lambón en ASO le dicen eso lambesaco 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 como se dice ella por tu campo lambón lambón bueno lo que le caiga en la cartera a la mega diva y vaina lambón dime ella cree que es tigre ella me mandó un mensaje preguntándome que si yo yo transporté este programa y le dije que no pero está bien mañana está cancelado ay no 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 aquí están cancelando ese es Junior no ese Junior ese es Junior Amaury aparece ahora ay cuéntame cuéntame aló última llamada cuéntame aló tú llegaste a ser jefe Israel el lambón ok bien están llamando como un veneno estamos en un lío hay que hay niveles de lambones Junior el tope y los israeles son los que estamos oye también le dicen tumba polvo en ASO tumba polvo tumba polvo yo quiero saber el cuento completo yo no sé pero al parecer los funcionarios tienen mucho lambones loco es verdad oye Prochi tiene mucho lambón atrás si 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 son compañeros eso no es eso no es ey espérate tú vas a decir ey no en el mundo urbano son guares son guares yo le llamaría porque el lambón tiene como un prestigio hay categorías de lambones que vaya hay categorías de lambones también en verdad señores vamos a una pausa aquí en cultura radio ritmo 96.5 no te quites venimos con el lambonazo lamboncito lambona sasazo lambón 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 no serán las mismas